Mi nombre es Amelín Rosa y soy volante del equipo Peñarol de Valdivia y me hizo un golcito dedicado al cielo, pero todo mi angelito y orgullosa del equipo que tenemos porque tenemos un buen plantel, sin desmerecer a ningún equipo, bendiciones y saludo a todos los demás equipos que están compitiendo. Mi nombre es Angélica Cruze, soy de Monteverde, soy delantera, hoy día jugamos con toda la energía y la garba que tiene Monteverde y ganamos 7-0. A Eladio Rojas, y feliz por el triunfo, porque así vamos juntando más puntos para subir en la tabla. Soy Claudio Morales, DT de Unión Libertad, hoy día se vive un partido relativamente difícil, como ha sido todo. Partido a partido hemos ido mejorando un poco desde el comienzo de la siguiente rueda, de la tercera que llevamos ya, y creo que poco a poco lo hemos ido afiatando como equipo nuevamente. Se han dado los resultados, gracias a Dios, se han dado muy bien los resultados, digamos tres triunfos consecutivos. Y creo que eso es fruto del buen trabajo que está haciendo con las chicas, ¿cierto? Y esperemos seguir de la misma forma, y con esfuerzo, sacrificio, se pueden lograr las cosas, lo que les digo a las niñas. Y bueno, eso, eso, feliz por el triunfo, feliz por sumar tres puntos más, y que se acerca la liguilla final, ¿verdad? Y tenemos que llegar en buen pie. Jugadora del Carlos Diffo, me llamo Constanza Soca, y fue un partido duro, pero puse todo mi esfuerzo por mi hermanita, que está descansando, que después descansa y me es querido. Y todo es por ella, por la desgracia que pasó, y le estoy dando todo mi esfuerzo por ella. Que ella siempre quiso que sea futbolista, si no me da para más, pero bueno, aquí estamos. Y eso, orgullosa de mi equipo, que dio todo, y nada, seguir adelante, que esto todavía aún no termina. Y eso, muchas gracias por el apoyo, y saludo a todos y a mi familia.